En San Pedro Cholula sabemos lo importante que es la unidad familiar y los buenos deseos. Acompañado de tus amigos y familiares, disfrutando de los logros obtenidos gracias a tu perseverancia y el gran trabajo que haces cada día para tener un mejor futuro. Queremos desearte feliz Navidad. Gracias por ver el video.